El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, informa de que su área ha procedido a la sustitución de los buzones soterrados de contenedores de basura que se encontraban deteriorados por el tiempo. Explica al responsable en esta materia que se han adquirido un total de 202 buzones de acero inoxidable y que se han cambiado un total de 181, dejándose el resto para futuras actuaciones. Una intervención que ha supuesto un desembolso de 202.000 euros y que no tendrá un coste adicional para la Consejería de Medio Ambiente, subraya el consejero. Estamos por terminada, aunque hay algún fleco, en las actuaciones que hemos hecho en los buzones soterrados de Melilla. Como saben ustedes, los buzones soterrados anteriores, que eran de acero con un tratamiento de cataforesis, pues por los años y por el clima marino de la ciudad estaban muy deteriorados. Hemos adquirido 202 buzones soterrados y hemos colocado ya 182. Hemos colocado todos los que, razonablemente, se podían colocar. Son de acero inoxidable, ya hemos pasado a la máxima calidad, por aquello fundamentalmente, de eso del clima marino, para que nos duren muchos años en las mejores condiciones... Gracias.